Música 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 Que suena, que suena, que suena ¡Los chucarantes, señores pescadores! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¡Señores pescadores! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene ¡chucarantes, señoras pescadores! ...¿Si?! Pe-pe-pe-pe-pe-pe-aye hahhh de la fishing club ¡Que suene, que suene, que suene chocarrata, señoras pescadores! Es carpa ¿Qué se me la da, Arturo? Me ha costado un chingo de trabajo sacarla y dejarla ir No está buena, ¿eh? ¡Ya la vi! ¡Cama, cama, cama, cama! ¡La chibona! Está de buen tamaño, Arturo ¿Quieres flujar de poquita línea? ¡No, si está de buen tamaño la guajeta! Ya estamos desesperados, pero ¿qué? Dime ¡Bien! ¡Pueda ver que acabas con una carpa tomando la foto! Ok, yo también quiero una, fierro ¡Hay que celebrar! ¡Vay! ¡Uy, me ha faltado una buena! ¡No, no, nada! ¡Ay, sorry, Arturo! ¡No se le pegué! ¡No se le pegué! ¡No se le pegué! ¡Nunca falla esa, Arturo! ¡Cuando! ¡No se le pegué! ¡También te lo pegué! ¿Por mes? ¡No. ¡Si, mas! ¡Si! ¡Si, mas! De nuevo a esta carpita ¡No se siente grande! ¡Si, mas! ¡Siente grande! ¡Si, mas! ¡Si, mas! mucho pasto no viene No, estás chiquita, ¿eh? No, estás chiquita, está, güey Que suene, que suene, que suene ese carrete, señoras pescadores No, está buena Sí, está, güey ¡Sí, sí! ¡Sí, está malo! ¡Estamos rodeando! ¡Sí, están rodeados aquí! ¡Sí, está bien! ¡Toma, papá! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Get it! ¡Get it! Dijeron los de UK ¡In da mea! ¡Ay, güey! ¡Está buena! ¡Estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Qué ritmo, mamá! ¡Está saliendo de la moneda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está grande! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!